hola cómo están bueno el día de hoy vamos a ver cómo realizar un estampado en la remera de esta chica para eso vamos a utilizar esta fotografía y acá tengo un png con lo que quiero que sea el estampado como siempre recuerden que les voy a dejar los materiales para que lo puedan realizar con los mismos o pueden utilizar los que ustedes quieran bueno para comenzar vamos a duplicar esta capa clic derecho duplicar capa donde dice destino documento le vamos a dar en nuevo y le vamos a poner desplazamiento le damos a ok y fíjense que nos crea un nuevo archivo lo que vamos a hacer es ir a canales y quedarnos únicamente con el azul simplemente haciendo clic en él y vamos a ir a imagen modo escala de grises ok volvemos a capa y ahora tenemos que ir archivo guardar como y guardamos este nuevo documento le dejamos el mismo nombre y asegúrense de que esté en formato photoshop que es punto ps le damos clic a guardar y ahora vamos a arrastrar esta capa arriba de la que tiene color para eso la vamos a desbloquear con un clic en el candadito y simplemente la vamos a arrastrar encima de la vamos a acomodar y por ahora la vamos a ocultar quitando el ojito ahora lo que vamos a hacer es ir a la imagen de estampado y también está bloqueada así que le quitamos el candadito y lo arrastramos hacia donde tenemos la chica fíjense que es una tipografía y tiene algunos puntitos lo que vamos a hacer ahora con control t o edición transformación libre achicar un poco lo que sería el estampado y colocarlo donde queramos yo lo voy a dejar más o menos por ahí fíjense que me quedan puntitos en los brazos y en el pelo pero eso lo vamos a quitar después ahora lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la capa del estampado sea un objeto inteligente para eso con clic derecho le damos a convertir en objeto inteligente y fíjense que acá nos hace una figura indica que lo hicimos correctamente ahora parados sobre esta capa vamos a ir a filtro distorsionar desplazar esto nos viene bien cuando queremos aplicar un motivo en este caso esta tipografía sobre una superficie que no es regular como es la tela para que quede más realista le vamos a dejar tanto en escala horizontal como vertical 10 ustedes pueden probar con mayor o menor escala para ver cómo les queda y le damos a ok y nos pide que traigamos el proyecto que hicimos hace un momentito de desplazamiento lo seleccionamos y presionamos en abrir bien ahora con la capa en blanco y negro que nos queda acá abajo vamos a encender el ojito y le vamos a arrastrar hacia arriba de lo que sería el estampado y acá en modo de fusión le vamos a poner multiplicar con clic derecho sobre la misma capa le vamos a poner crear máscara de recorte bueno como pueden ver el estampado no queda muy visible para eso vamos a ir a crear una nueva capa de relleno curvas la vamos a aclarar para que no nos afecte a todas las capas sino solamente a la que está debajo hacemos clic en este cuadradito que nos aparece acá y seguimos modificando la curva fíjense cómo se nos aclara vamos a ocultar esto vamos a ir nuevamente a crear una capa de relleno y vamos a ir a tono saturación vamos a presionar nuevamente para que afecte únicamente a la capa de ojo y ahí le podemos cambiar el color a la estampa yo creo que ahí queda bien porque se notan bien los pliegues así que lo voy a dejar así y por último tenemos que borrar los puntitos que nos habían quedado del estampado para eso vamos a la capa del estampado que es esta y vamos a crear una máscara de capa recuerden que con el pincel en negro ocultamos la información y con el blanco hacemos que se vea así que con cuidado nos vamos fijando donde nos quedaron puntitos no sé si ustedes lo llegan a ver pero acá en el costado me quedaron varios acá en el brazo también en el pelo en la cara los quitamos todos y eso sería todo espero que les sea de ayuda y desde ya muchas gracias por el apoyo